Hola, ¿qué tal? Soy Majo, soy psicoterapeuta, psicóloga de Te queremos escuchar. Yo me especializo en terapia informada en trauma, también soy sexóloga, educadora sexual, terapeuta de pareja y terapeuta sexual. Y hoy justamente vamos a hacer un Facebook Live con temas de mitos del sexo, principalmente porque nos hemos dado cuenta que hay muchísimas preguntas en plataformas de búsqueda como Google y en terapia acerca de cómo mejorar el desempeño sexual. Y de hecho haciendo búsquedas nos hemos encontrado como información que a veces hasta pone en riesgo las personas que practican estos consejos. Y pues justamente queremos empezar a hacer este tipo de cápsulas para poder desmontar algunos mitos relacionados con preguntas que suelen hacer personas sobre diferentes temas de la sexualidad. Y así también a su vez poder brindar algunas alternativas basadas en evidencia científica, educación sexual, garantizar la salud sexual de todos, todas, todas las implicadas. Pero bueno, entonces, para empezar, yo había pensado como que, bueno, si vamos a desmontar mitos, pues primero hay que saber qué vamos a desmontar, ¿no? Sobre qué vamos a desmontar. Y pensé justamente el tema de la definición de sexo, porque todo el mundo googlea en plan de, oh, cómo mejorar el desempeño sexual, cómo hacer gozar más a la pareja. Pero hay mucha información rondando sobre el sexo, pero es muy complicado de poderlo definir. Entonces, más o menos, desde mi perspectiva, yo quise definir el sexo como desde dónde lo que somos, cómo nos identificamos, ya sea que nacimos con genitales, vulva, genitales, pene o intersexuales. Pero cómo los vivimos, cómo somos a través, a partir de estos, de cómo nos identificamos a partir de estos genitales. Después, desde el sexo, cómo lo vivimos, es decir, desde dónde nos vinculamos, cómo formamos nuestra propia personalidad en función de ellos. Y cómo lo practicamos. El sexo en la práctica, es decir, estas prácticas sensual, erótico, festivas, que desgraciadamente están muy cargadas de muchos mitos, de muchas creencias falsas y que al final no terminan por garantizar la salud sexual y el placer de, de nuevo, todos los implicados, ¿no? Entonces, ¿qué significa en palabras concretas? Sexo. Para mí, sexo implica nuestro género, nuestros vínculos, nuestras prácticas erótico-festivas e inclusive hasta nuestra reproductividad. Entonces, hay que saber de qué vamos a estar hablando sobre cómo las sexualidades influyen en nuestras prácticas erótico-festivas a la hora de poder intimar con una o una misma o con la pareja, ya sea casual o de mediano a largo plazo. Y entonces empezamos. Primer mito, uno de los más buscados y preguntados en terapia acerca de cómo el buen sexo es proporcional a la dureza de la erección. Bueno, pongamos las cosas un poquito en claro aquí, ¿no? Pensar que un buen sexo viene acompañado o depende de la dureza de la erección es desde un punto de vista bastante como, es como si tuviéramos unos lentes de color azul y entonces solo estamos pensando y podemos ver cosas en color azul y no podemos ver nada más, ¿no? Pero si te las quitas ves que hay otros colores y es toda una gama impactante de colores. Entonces, considerar que la dureza de la erección va a mejorar la calidad o el placer en el sexo depende, no forzosamente porque entonces estamos entrando a una perspectiva un poco bastante coitocentrista en donde se cree que el sexo de verdad, el de de veras, el buenote, es la penetración cuando no realmente porque entonces estamos excluyendo otras prácticas sexuales igual de placenteras y que aparte no estamos contemplando que si es una práctica sexual heterosexual, pues la vagina en sí, como es un canal de parto, no tiene tanta sensibilidad o si tú le quieres, ya sea quien esté viendo en la cápsula, hombre, mujer, no binario, aún así, si se mete un tampón o una copa o cualquier cosa es que no se va a sentir cómo se mueve, solo va a estar ahí, ¿no? Entonces hay que saber explorar y tocar y descubrir las sensaciones que hay ahí. Entonces entre que él mete, saca de la penetración, la penetración, pues no forzosamente va a ser proporcional al placer sentido, ¿no? Y por tanto la dureza de la erección no va a importar tanto, no va a impactar tanto en la calidad de la práctica sexual. Ya después veremos un poquito más adelante sobre otro mito al respecto. Pero ¿de dónde viene esto? Entonces estamos viendo que es un tema como bastante coitocentrista, que es el sexo relacionado con penetración directamente. Entonces el sexo de verdad viene con penetración y es algo bastante heterosexista. Y la realidad es que no. Entonces la solución, diversificar las prácticas erótico-festivas procurando evitar caer en la creencia de que coito igual a, o sea, sexo con penetración es igual a el fin, el objetivo de la práctica con la que estás teniendo con la persona implicada. El coito o el sexo con penetración es una opción, no es un fin. Por lo que jugar con las sensaciones corporales, con las fantasías, con la creatividad, inclusive desgenitalizar, ir más allá de los genitales, va a abrir todo un panorama de colores más allá de tan solo lentes de color azul. Vídeo número dos. ¿La erección o la lubricación es proporcional a la excitación? No. No. De hecho existe un fenómeno llamado la discordancia de la excitación que de acuerdo con la autora Emily Nagoski, que es educadora sexual e investigadora al respecto, en realidad para que haya una lubricación o una erección necesita haber como todo un alineamiento de la motivación, del deseo, de la excitación fisiológica, que si es en el momento adecuado, si es en el lugar adecuado, que si también estás como en conexión o con ganas de estar con la persona. Pero puede ser que inclusive, aun cuando todo esto se alinee, no haya lubricación, no haya erección. La discordancia de la excitación sucede entre el 10 y el 50% de las ocasiones. Es decir, que en una vez si te va a suceder, y en otra vez, y en otra ocasión, no. ¿Qué puede implicar también la discordancia de la excitación? Que aun cuando estás en un momento cero erótico, como por ejemplo alguna reunión o alguna clase, tienes una erección, o estás lubricando. Son cosas que le pasan al cuerpo. Entonces, dos soluciones. Diversidad en las prácticas, como ya lo mencionamos anteriormente. Y recordemos que coito es una opción. No tiene que forzosamente, que si no hay una erección, ya se acabó, no se puede hacer nada más. Ahí se puede chupar, lamer, tocar, pellizcar, acariciar, vibrar, hacer de lo que se antoje. Siempre y cuando sea consensuado. Tener en el buró de la mesita de noche, un lubricante. Base en agua o base en silicona, según casos. Vito tres. El tamaño sí importa. No desde esta perspectiva heterosexista y cotocentrista que hemos hablado anteriormente, pero es en caso que sí hay incompatibilidad de genitales causando dolor o ausencia de sensaciones. Por lo que el tamaño sí importa siempre y cuando causa dolor. Cosa que, a no ser que no sea deseado, ahí la dejamos, o no haya sensaciones. Las enteras o completamente nulas. Solución. Pues hablarlo y llegar a alguna solución juntos en donde puede implicar juguetes y diversificar prácticas, como ya hemos mencionado, descoitizando. No pasando siempre por sexo con penetración. Mito número cuatro. Mito número cuatro. Mi pareja no me pone como el porno. Aguas con el porno mainstream. Hay alternativas de porno, sí. Que es buenísimo, por norma general, son de paga, pero buenísimas las alternativas. Son éticas y son, por norma general, respetuosas con cuerpos disidentes, sexualidades disidentes y erótico festivas. Pero el porno mainstream, es decir, el más popular, el que si tú googleas aparece en todos lados. Recordemos que son películas ficticias, basadas en prácticas no forzosamente placenteras, que vienen desde una perspectiva bastante sexista, misógina y para el gusto de una población en específico. No forzosamente es la realidad, no forzosamente es placentera y por norma general pone en riesgo la salud de los implicados, de las mismas actrices, actores y eventualmente, ahorita lo vamos a hablar, acerca también de los consumidores. En pocas palabras, el porno mainstream es un pésimo educador sexual, por lo que, en caso de que se haya consumido bastante porno y de una manera cotidiana y esté teniendo problemas o generando conflictos con el sexo o con la pareja, hay un problema aquí, y que tiene que ver con el porno. Entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, es importante señalar que hay una constancia, se ha demostrado científicamente, que el porno, cuando nos acostumbramos a este tipo de porno, nos cuesta cada vez más llegar o tener un orgasmo, y pues eso está teniendo ciertas complicaciones, porque está relacionado con ciertos índices de adicción al porno y violencia, y también hace que el sexo con la pareja se sienta aburrido. Entonces, ¿qué pasa con esto? Como el porno en general, el mainstream, no está basado desde el respeto y el consentimiento real, sino bajo el sometimiento y el poder desde un discurso de odio, las prácticas sexuales se vuelven cada vez más complejas y difíciles de disfrutar. Por lo que, solución, regular el consumo de porno, es decir, reducirlo de una manera que cuando se esté masturbando, se esté implicando, se esté teniendo alguna práctica sexual con alguna persona, pues se fomenten las fantasías a través de los recuerdos, de las sensaciones, de la creatividad. Las fantasías aquí van a ser un factor súper importante. Diversificar las prácticas, como ya hemos dicho, no forzosamente dirigirse a los genitales, no irse a las novelas ni películas chick flicks. No la recomiendo. Si le puedes también aquí buscar acerca del deseo, ahí explico el por qué no es nada recomendable. Y finalmente, si está generando como un conflicto significativo y consideras que no más no se puede, pues entonces aquí estamos aquí para apoyarte. Terapia es una muy buena solución y una herramienta para garantizar una vida sexual plena. Mito número 5. Las sexualidades no normativas o disidentes son de freaks raros. No, la realidad es que no. El BDSM, los fetiches, el furry, los swingers, los bears, etcétera, 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 se le considera, se le llama sexualidades no normativas o disidentes, pero la realidad es que solo se diferencian entre lo que se le conoce como prácticas vainilla y estas otras. Y ya está. Las sexualidades, este tipo de sexualidades están sentidas para gozarse desde el respeto y los derechos de las personas implicadas y ayudan a ir un poquito más allá, diversificar las sensaciones y la picardía y la pasión en las prácticas sexuales. Algunas personas lo consideran como prácticas y otras como estilos de vida. Dependerá de cada quien, dependerá de la comunicación en la pareja y de sus gozos. La verdad es que están para gozarse. Mito 6. La cultura de la cancelación y el consentimiento. En palabras de, ya no se puede seducir ni tener sexo de tranquis. Con este argumento se puede vislumbrar conductas como manipulación, blanqueo de violencia, culpa, irresponsabilidad afectiva y responsabilidad emocional. El consentimiento es igual, es importantísimo para garantizar los derechos sexuales de todas las implicadas en la práctica sexual e inclusive afectiva. De manera sencilla es que esto implica que la gente no sea violada. ¿Cómo se puede vivir el consentimiento? No solo en un lenguaje verbal diciendo sí, quiero, sino también con el entusiasmo a nivel corporal. El lenguaje corporal también lo explica. Porque hay ocasiones en que la persona no puede decir no por miedo porque, aunque en lo cognitivo, no quiere o está diciendo no, el cuerpo está congelado y muchas veces el argumento es es que yo no dije que no o es mi pareja. Por lo que, aparte de decir sí, también es importante el entusiasmo. El entusiasmo también viene con lo corporal y lo verbal. Implementar algunas dinámicas como ¿te gusta esto? ¿Te excitarías si hiciera aquello? ¿Cómo se siente esto? Puede facilitar a entender y saber si la persona se siente cómoda durante esa práctica. Y que cuando la persona te está diciendo no, ya o sea, hasta aquí, también es válido decir hasta aquí. Que en ocasiones podría enojar, sí, pero de ahí se trata la regulación emocional de cada quien, ¿no? Ahora, un consejito plus con este mito. Por norma general, si alguna vez has visto porno, existen muchos gritos despavoridos o lo que en el argot se le conoce como hombre establa, es decir, que no hace ni un solo gemidito, es solo realmente estos gritos despavoridos y esta ausencia de expresión verbal-oral suelen ser falsos. Lo ideal es solo dejarse llevar, comunicarle a la pareja lo bien o mal que se está pasando y como dato curioso, Masters y Johnson, que son unos de los tops de los tops de los investigadores de la sexualidad, demostraron que el orgasmo en sí era silencioso, nada más que se popularizó el gemir y gritar y ya entonces ahora es un aprendizaje social. Lo importante es la comunicación con la pareja o una pareja sexual aunque sea casual. Mito número 7. Si no somos nada formal, es cuestión de sexo y sale bye. La realidad es que somos, en general, somos seresitos con sentimiento, por lo que es importante también la comunicación ahí y la responsabilidad afectiva. Aunque no sea nada formal, es igual de importante. De hecho, en el BDSM hay una práctica bastante conocida que debería de también traerse y expanderse al resto del mundo lo que se le conoce como el aftercare. Es decir, los cuidados después de la práctica sexual. Ya sea concreto, sin penetración, cualquier práctica la que sea, pero tiene que haber un aftercare, un cuidado posterior a la práctica. Porque, en general, aunque no sea nada, pues habla bastante de la humanidad de la persona, del querer que la otra persona se sienta cómoda y en un momento después de algo tan íntimo y tan vulnerable que también esté en su salud plena compartida, aunque solo sea sexual. por lo que hay ocasiones que de hecho si la otra persona o uno o la otra persona siente ganas de llorar, se siente súper triste, acongojada, angustiada o tiene flashbacks de eventos de recuerdos horribles, si el aftercare va a ser súper importante por decencia humana y tratar bonito a la persona con la que se está teniendo sexo porque también a uno le gustaría ese tipo de tratos. Por lo que, aunque no sea nada formal, es súper recomendable. Mito número 8. Fuchitelas de guacatele a salvello público. Es ser higiénico. La realidad es que es la mentira más mentirosa porque en sí el vello público tiene distintas funciones en el cuerpo. Primero es una capa que permite filtrar y sacar la sudoración. Así se previenen infecciones a causa de la proliferación de bacterias. También la vellosidad permite generar una capa como una cama de aire entre la ropa íntima. Lo que evita bueno, genitales y ropa íntima lo que evita también infecciones. Y finalmente también lees una cama de aire para prevenir infecciones de transmisión sexual como el herpes. yo lo dejo caer. También es verdad que en el porno y en varias prácticas patriarcales se nos ha enseñado que el vello es antigénico, se ve raro y feo. La realidad es que el cuerpo es muy muy sabio por algo lo pone ahí y realmente lo pone ahí para protegernos. Lo que hemos aprendido socialmente de que eso está mal es realmente es un aprendizaje social no forzosamente algo saludable a nuestro cuerpo o nuestra propia salud física, sexual o emocional. No se recomienda retirarlo. Mito número 9 el sexo de de veras el de verdad es el coito lo demás el foreplay los juegos previos es solo eso. Aquí un argumento que está bastante difícil de competir es que si se le llama sexo oral es porque también es sexo yo digo. La realidad es que también estas otras prácticas ya sea masturbación masturbación conjunta sexo oral sexo anal a través de la estimulación manual oral con juguetes lo que o restregando con algún otro objeto siguen siendo prácticas sexuales. La diferencia es que uno es con penetración y la otra es sin penetración. Es aquí cuando hablamos acerca de la diversificación de las prácticas es abrir un abanico de oportunidades de sensaciones corporales placenteras durante la práctica sexual. Yo me lo imagino como un platillo más en el menú. También se puede algunos ejemplos de diversificar la práctica sexual y que no forzadamente implica la penetración puede ser tocar acariciar pinchar pellizcar nalguear arañar quedarse desnudos abrazándose besándose también es una práctica sexual por lo que todo esto deja de existir los juegos previos. Mita 10 si ve porno o fantasía con otra me es infiel. aquí es algo bastante complicado de expresar porque es importante poder separar lo que es mi sexualidad de la sexualidad de mi pareja y lo que implica la sexualidad de la relación por lo que cada uno de los integrantes de la relación ya sea monógama o no monógama tiene sus gustos tiene sus prácticas tuvo una vida antes durante y después ¿qué ve porno? esperemos que sea un porno ético o fantasea vale no realmente no queda nada más que hacer porque es su sexualidad por lo que es importante poder establecer acuerdos acerca de hasta dónde va a haber un hasta dónde va a haber la implicación de un tercero en la relación sin que afecte la integridad y la individualidad tanto de uno como del otro así que algo que también es súper uff yo diría aguas es con compartir experiencias pasadas con detalles y fantasías con la pareja para tratar de fomentar como intimidad y confianza o un poquito de picardía porque la verdad es que esto puede llegar a lastimar y a ocasionar ciertas heridas que a la larga van a ser bastante complicadas de sanar en especial si no viene desde la intencionalidad de un goce de compartir el goce de compartir placer por lo que la solución aquí es crear un acuerdo de lealtad y de de poder expresar cómo uno se siente en la sexualidad y en la intimidad con la otra persona mito número 11 el sexo durante la menstruación es sucia la realidad es que no hay estudios que comprueben que es sucio se trata principalmente más de creencias y educación que nos hace creer que tener sexo un tabú y la menstruación otro tabú si los unimos y ya de por sí son dos tabúes y son dos cosas sucias si las juntamos es sucio al cuadrado pero la realidad es que no lo es no hay nada que compruebe que puede causar una infección que puede pues que puede provocar alguna enfermedad estomacal a no ser que haya ahí previamente haya una infección alguna ITS es como por ejemplo el VIH o BPH realmente es que no hay nada que compruebe que tener sexo durante la menstruación sea sucio lo que sí se puede hacer es tener sexo con o sin penetración lo que nada más se recomienda es si en caso de que haya alguna ITS pues entonces hablar acerca de algunas prácticas de sexualidad de sexo seguro con alguna barrera o también bueno en caso de que no haya una ITS pues poner una toallita para no manchar las sábanas y esto mito de pilón mientras más gordas mejor sexo yo la verdad es que me cuesta mucho trabajo a veces entender que tiene la gente con meterse con las formas de los cuerpos de las otras personas aquí estamos hablando de una gordofobia mimetizada en objetización sexual de los cuerpos disidentes pero la realidad es que la forma del cuerpo no tiene nada que ver con las sexualidades de las personas solución informarse sobre la gordofobia la educación sexual y pues no comentar acerca de los cuerpos de las otras personas y bueno eso fue como un pequeño resumen de algunos mitos muy muy frecuentados por redes sociales por google y también en terapia pero la realidad es que hay un montón solo rescatamos algunos pero si tienen alguna duda o comentario acerca de algo que también ustedes han experimentado o consideran que es importante porque no tienen clara la la veracidad de este de este hecho de esta creencia pues entonces escríbanos ahí y con gusto les responderemos a qué se debe todo esto entonces conclusiones las sexualidades como decían los antiguos mexicas es un regalo de los dioses para gozarlo después de todo lo que estamos viviendo en esta vida terrenal por lo que consejos básicos para gozarla más lubricante base en agua siempre no no está de más tenerlo ahí en la mesita de noche si no es lubricante base en agua lubricante base en silicona en especial para casos de sexonal o resequedad vaginal la salivita eso reseca y es antigénica otro dato a recordar diversificar para para descoitar para descoitar y se pueden implicar juguetes lencería sensaciones con velitas lo que gustes hielitos o también así bebida de tecito y entonces se sopla diversificar las sensaciones en caso en caso de que ambos estén viendo opciones para ver porno o uno esté viendo porno pues entonces ver otras opciones que no sean porno mainstream comunicación ante todo verbal corporal lo que sea escrita sexting lo que sea sobre todo es importante masturbarse para saber qué es lo que gusta y poderlo compartir con la pareja qué es lo que sí gusta y qué es lo que no y gozarla principalmente ya para más dudas pensamientos o algo que quieras profundizar pues mira acá te tengo una pequeña opción que va la teoría de King Kong de The Spawn Climax Club de Junpla que ese está buenísimo se lo súper recomiendo es una joya te da como opciones de cómo cuándo cómo por qué de qué de una manera bastante inclusiva no está de más follamos de Beloli una joya pero también todas las personas lo deberían de leer activismo de placer algo que también vale la pena para ir diversificando y ir aprendiendo un poquito más acerca de que orgasmo no forzosamente es el non plus ultra de de las sexualidades y algo para ir un poquito más allá no forzosamente que vale la pena leerlo la verdad la carga sexual de Gayot y Michelle pero bueno entonces esta fue esta cápsula de Facebook Live espero que la hayas disfrutado que te la hayas pasado sabroso y hayas aprendido un poquito más si no déjanos aquí los comentarios comparte dale like lo que tú gustes y para si quieres algunos otros videos de algunos otros temas pues escríbenos y con gusto te atenderemos también es importante recordar que la salud emocional y y mental puede estar muy vinculada con la salud sexual por lo que este tipo de prácticas son muy importantes de de tomar en cuenta para garantizar también una salud emocional plena con uno una misma y con nuestros vínculos y pues del equipo de te queremos escuchar te mandamos un fuerte saludo te queremos escuchar punto com recupera el bienestar de tu vida emocional